Amor Me voy pero te llevo todo lo que te ofrecí Sus días dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Alarte de mi mano, pero ahí hice lo malo, no fui correspondido Te perdiste tu enorme corazón, que se cuente en este tiempo, siempre libro de extinción Esas quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste tu catorce de febrero, que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido, te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Alarte de mi mano, pero ahí hice lo malo, no fui correspondido Te perdiste tu enorme corazón, que se cuente en este tiempo, siempre libro de extinción Esas quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Ey, Beto Es usted Klaus Y vale nuez Te perdiste tu enorme corazón Que se cuente en este tiempo, que se cuente en este tiempo, en peligro de extinción De esos quedan serenatas, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero Y hoy se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún otro lugar Música 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 Música